Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, dado los tres vectores a, b y d, muestre que a por b más d es igual a a por b más a por d, ¿sí? En este caso nosotros tenemos lo que es la propiedad distributiva, ¿sí? Porque básicamente este vector a multiplica a b y a d, y al multiplicarse supuestamente estos dos son iguales, y hay que demostrarlo matemáticamente. Para esto nos dan la siguiente figura, pero no vamos a utilizarla realmente, porque nosotros vamos a demostrar que esto matemáticamente es igual, ¿sí? Entonces en esta primera parte vamos directamente al desarrollo en este ejercicio, ¿sí? Entonces, en la parte de desarrollo el primer paso es identificar los vectores. Recuerden que vectores pueden estar en dos dimensiones o en tres dimensiones. Como en este caso la figura que nos adjuntan es esta de aquí, que cuenta con el eje x, el eje y y el eje z, voy a asumir que son vectores en tres dimensiones, ¿sí? Es decir que tiene componente en el eje x, en el eje y y en el eje z. Con esto tenemos el primer vector conocido como vector a, que tiene componentes en el eje x, en el eje y y en el eje z. Recuerden que i es para el eje x, j es para el eje y y k es para el eje z. Lo mismo para el vector b y lo mismo para el vector d. Entonces en esta primera parte voy a separar, es decir, voy a trabajar primero con la parte izquierda y luego con la parte derecha. Y al final los resultados deben ser exactamente el mismo, ¿no es cierto? Porque supuestamente esto es lo que ocurre. Entonces, ¿qué tengo? El vector a por el producto punto del vector b más el vector d, ¿no es cierto? Entonces aquí está el vector a, esto es producto punto, incluso aquí se me ha olvidado poner el punto, pero bueno. Entonces producto punto, ¿de qué? De la suma de otros dos vectores. ¿De qué vectores? De la suma del vector b más el vector d, ¿no es cierto? Entonces, recordemos que la suma entre vectores se hace i con i, j con j y k con k. Y se conserva la i, se conserva la j y se conserva la k. Entonces tendría, resolviendo esta suma, bx más dx porque es i con i y conservamos la i. Luego sumamos by con dy y conservamos la j, ¿no es cierto? Y luego sumamos bz con dz y conservamos la k. Perfecto, hasta aquí ya hemos le hecho la suma del vector b más el vector d. Ahora debemos realizar el producto punto. El producto punto tiene una característica especial. El resultado del producto punto entre dos vectores va a ser un escalar, es decir, un número. En pocas palabras, se va a eliminar la i, se va a eliminar la j y se va a eliminar la k. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera. Multiplicamos como normalmente lo hacemos, i con i, ¿no es cierto? Multiplicamos ax por esta suma y le escribimos el resultado acá. Pero a diferencia de la suma o resta de vectores, cuando aplicamos el producto punto, es decir, multiplicamos estos dos vectores, i con i, la i desaparece. Vamos a hacer lo mismo con j. Este ay multiplica a este by más este dy. J con j se multiplican y desaparece la j. Igualmente aquí, k con k se multiplican, ¿no es cierto? La componente en k y la componente en k se multiplican y se elimina la k. Esto es una característica del producto punto, que se eliminan estas componentes. Es por eso que esto es un escalar, ¿sí? Es decir, ya no es un vector, simplemente va a ser un número. Y ahora vamos a aplicar la propiedad distributiva, es decir, este ax multiplica a bx más dx. Este ay multiplica a by más dy. Este az multiplica a bz más dz. Al aplicar esta propiedad yo tengo que el producto punto de a por la suma del vector b más el vector d es igual a xbx más axdx más ayby más aydy más azbz más azdz. Entonces, tengo el siguiente vector y supuestamente, como estas dos partes son iguales, voy a hacer lo mismo, es decir, voy a resolver esta operación y el resultado debe ser exactamente el mismo, ¿no es cierto? Entonces, los puntos se mantienen, perdón, los vectores son exactamente los mismos. Ya resolvimos la parte que está en la izquierda, ahora vamos con la parte que está en la derecha. En la parte que está en la derecha que tengo el producto punto de qué? Del vector a por el vector b, ¿no es cierto? Más la suma de otro producto punto, del vector a por el vector d. Como estos dos son iguales, vamos a demostrarlo. Aquí simplemente en esta primera parte reemplazo el vector a, reemplazo el vector b, estos dos se multiplican, más el vector a por el vector d, estos dos vectores se multiplican. Y recuerden que el producto punto hace que se eliminen la i y la j y la k, es decir, multiplico i con i y la i desaparece, ¿no es cierto? Entonces tendría ax por bx con j, ay por by y desaparece la j, az por bz y desaparece la k. Esto para el primer producto punto, luego tengo más y acá tengo otro producto punto, lo resuelvo. Multiplico i con i, ax por dx, ax por dx y desaparece la i, ay por dy, ay de y y desaparece la j, az por dz, az de z y desaparece la k. Esta es una característica del producto punto. Y ahora simplemente sumamos, es decir, mejor dicho eliminamos paréntesis, y con esto yo sé que el resultado de la suma de estos dos productos puntos es ax bx más ay by más az bz más ax de x más ay de y más az de z. Entonces ax bx, ax bx, ax bx, ax bx, ax dx, ax dx, ax dx, ¿sí? a z de z, esto parece un trabalenguas pero bueno entonces si nos damos cuenta los dos son exactamente iguales así que en conclusión el producto punto del vector a por la suma del vector b más el vector d es exactamente igual al producto punto del vector a por el vector b más la suma del producto punto del vector a por el vector d y bueno amigos de youtube con esto termina el video del día de hoy si te gustó el video y más que todo si te sirvió te invito nuevamente que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video cualquier duda o sugerencia es bienvenido en los comentarios sin nada más que decir agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video